Diego Arrabal asegura que peligra la emisión de los últimos episodios del documental de Rocío Carrasco Te cuento ahora lo que dijo Diego Arrabal y por qué cree que el documental está a punto de llegar a su fin o de ser interrumpido Quédate conmigo Hola que tal queridos amigos, estimadísima gente que está por aquí por las redes y por Youtube viendo este vídeo Bueno primero que todo agradecerles el apoyo que he estado recibiendo por llevarles a ustedes algo de información también Y digamos otro punto de vista acerca de todo lo que se está viendo y también claro comentar un poco lo que pasa Y dejarlos a ustedes que comenten, que comenten porque esta es la única forma o una de las formas por las que podemos ejercer nuestra libertad de expresión opinando Sin falta de respeto porque donde empieza la falta de respeto termina la libertad de expresión Bueno, a ver, vamos a ver, te quiero contar algo de lo que dijo Diego Arrabal ayer en el programa Viva la Vida Él asegura que la emisión del documental de Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva, está en peligro O peligra mejor dicho, él dice, hay movimientos judiciales, Rocío Flores está tremendamente mal O sea, obviamente se suman una chica de 25 años que no sé por qué nos empeñamos O mucha gente, porque yo no, en no entender que la madre no la ha querido ver Y con el cuento de que no está preparada 10 años después, ya lo dijo Carmen Lomana Ninguna depresión contra una hija puede durar más de 10 años Yo eso, y muchísima gente no lo compra Yo le puedo comprarlo del esposo, el problema con el esposo Si hizo lo que hizo, pues bueno, que la pague Pero esta chica no tiene la culpa Y mucho menos su hermano, tal como dijo Kiko Matamoros Que es el más perjudicado, el hermano, David Flores Y que la madre le da igual si ese niño comió, no comió Si le dio fiebre, si no le dio fiebre Si tuvo coronavirus o no, o lo que sea A ver, así que blanco y en botella Para todos los que son madres y padres Bueno amigos, Diego Arrabal entonces Está un poco hartito Y simplemente está diciendo Que obviamente el paparazzi dice que los últimos O los próximos episodios son tan duros Que se están reeditando Y por eso está en peligro la cosa Porque hay muchas críticas hacia este documental Y hacia la cadena que lo está emitiendo Por la falta de veracidad en el aspecto De la falta de empatía con la chica Con Rocio Flores Y con el extremo abuso y la vulneración De la presunción de inocencia Con Antonio David Flores Que nunca ha sido juzgado Por lo que esta señora dice que hizo Así que está vulnerando Y todos los tertuleros que están allí Todos hablan como si tuviera ya Como si fuera un juicio ya Están enjuiciando Y eso no debería estar permitido En un estado de derecho Está bien que la señora diga Su versión de los hechos Pero lo que no podemos hacer Es dar por bueno todo Y pasar por encima de tres jueces Que de varios niveles En primera instancia En apelación ante la Unión Provincial Y luego en el Supremo No le han dado la razón Y han archivado Mejor dicho han sobreseído el asunto Y aún así viene Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez A decir Que el tío Prácticamente Si que lo es Si es la palabra esta Que todos sabemos Supuestamente ejerció Esas acciones Físicas Contra Contra Rocío Carrasco Así que nada Nada De eso nada No se dejen amedrentar amigos Así que Bueno Eso es lo que dice Diego Arrabal Está enfadado Porque dice Que esto está Saliéndose de las manos Y que la única perjudicada Es Rocío Flores Y su hermano Que ya sabemos Que tiene Ciertas dependencias Ciertos problemas Y que Sin comerlo ni beberlo Se está tragando Un juicio mediático Tanto a su padre Como a él Entonces Los Rocío Lovers O sea La gente que apoya A Rocío Carrasco Rocío Carrasco Lovers Le tienen tanta manía A los hijos De ella Como al padre O sea Vamos a ver Vamos a tener un poco de cabeza Una cosa es el padre Y otra cosa son los hijos Porque le voy a tener manía A los hijos A sus hijos Le va a tener manía A ella A sus hijos Y Solo porque le tiene manía Al padre O sea No entiendo eso Eso como se come Eso no es excusa Para dejar de ver A un hijo Que no tendrá Maldad ninguna Una de ese niño Ante David Flores Que tiene sus problemas Y es dependiente Y de paso Esta chica No le pasó la pensión De 200 euros mensuales O sea Que ella mejor Tenía que haberse quedado callada En ese aspecto Yo lo que sí le apoyo Es que Como mujer Diga su testimonio En cuanto al tema Del machismo Y tal Y que se defienda Ante su ex En sí Supuestamente Hizo lo que hizo Pero el tema Con los hijos No No debería verse De esa manera Entonces claro Ahí están incurriendo ellos Un juicio mediático Que no tiene motivo ¿Por qué? Porque ellos no son Jueces Como Carlota Correra Llevándole la contraria A un abogado Una persona estudiada Que como lo es Jesús Manuel Que ya Casi lo echa del platón Vamos a ver Ustedes no están allí Para enjuiciar a nadie Ustedes Carlota Correra Y Jorge Javier Vázquez No están para enjuiciar Hay abogados Y hay jueces Que se encargan de eso Los abogados A defender a su cliente O acusar A la parte contraria Pero no No podemos ir De tertulero A defender A Rocío Carrasco A capa y de espada Pero a enjuiciar al otro Entonces Jorge Javier Vázquez Coge y dice Que no estamos Para estar enjuiciando A nadie Ah vale Primera noticia Porque ustedes son Los primeros Que están enjuiciando A Antonio David Flores O sea que hipocresía Pero bueno No pasa nada Este vídeo Era por el tema De Arrabal Diego Arrabal Que dice Bajo su óptica Que hay un peligro En estos episodios De que se corten Hay peligro De que El documental Sea suspendido Pues porque Opina que la hija Está tremendamente mal Y porque hay Movimientos judiciales Que pueden mandar A parar Este documental Así que Muchísimas gracias Por seguirme Comparten este vídeo Denle like Comenten Dentro de todos Los estatutos De YouTube Respetando las normas Y un beso Para todos Y que estén muy bien Se les quiere mucho Chao Chau 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 y